y ya abren las compuertas y están en cara vendedora salió con retraso mientras tanto lucha grande los primeros 125 metros sale a dominar la suegrita por medio cuerpo ahora el segundo ahí está la lucha está transformada esta lugar que ya sólo medio cuerpo de ella cuarta esta fiesta de reyes faltando 800 metros para el final lugar acá la suegrita y afuera transformada en tremenda batalla cuando van a los últimos 600 metros a la delantera transformada por el pescueso la suegrita el segundo a uno adelanta afuera en el tercero fiesta de reyes entrando en la recta final transformada cuerpo y medio al frente para el segundo lugar fiesta de reyes pero transformada se despega aquí en los 125 finales con cuatro cuerpos para el segundo fiesta de reyes no va a mejorar de ahí ganando fácil por unos cuatro cuerpos al menos transformada fiesta de reyes al segundo vendedora aquí en los finales domina para el tercero luego la suegrita con luarca y última siriana mía